¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Traje para leer un poema de este libro que se llama 44 poemas para leer con niños, que son poemas de diversos autores seleccionados por Mar Venegas. Y voy a leer este que se llama El Rey de Papel y lo escribió María de la Luz Uribe. Van a ver que todas las estrofas terminan con la palabra papel, así que me pueden ayudar cuando lo escuchan y leer conmigo. Una tarde de paseo me tropecé con un rey, magnífico y elegante, pero todo de papel. Haciéndome una gran veña, este rey que me encontré me regaló su corona, que era toda de papel. Me dijo, en esta jirafa iremos a recorrer mi reino y juntos nos fuimos y era todo de papel. Lo primero que encontramos fue un inmenso, enorme buey, que estaba comiendo un sapo, buey y sapo, de papel. Después pasamos un túnel y allí se puso a llover, gotitas de oro y plata y todo era de papel. El rey abrió un gran paraguas y yo me escondí bajo él. Me dijo, no te preocupes, porque todo es de papel. Y llegamos al palacio, más lindo no puede ser, lleno de torres, campanas y princesas de papel. Diez princesitas había, las diez hijas de este rey, todas lindas, delicadas, pero todas de papel. La princesita más chica, que se llamaba Mabel, cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel. Y todas las princesitas, tirando un largo coldel, cerraban firme la puerta que era también de papel. ¿Por qué tanto cerrar puertas? Le pregunté a mi buen rey. Ah, hija mía, me dijo, somos todos de papel. Si alguien quiere, nos arruga, nos puede hasta romper, o tirarnos o quemarnos, porque somos de papel. Entonces deme, le dije, deme rápido un pincel. Tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel, colores, pero papel no encontré. Todo eran flores, manteles, sillas, mesas de papel. Pero el rey me dio su espalda y ahí escribió un gran cartel. Prohibido, no se rompa, porque todo es de papel. Cada vez que lo leo, yo me acuerdo de estas guirnaldas que hacía cuando era chiquita. Y les voy a invitar a ustedes a ver si se animan también a hacer las suyas. Y también a imaginar cómo sería este reino si en vez de ser de papel, fuera de madera, o de vidrio, o de qué, de las cosas que a ustedes se les ocurran. Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.